El Consejo de Ministros El presidente del Consejo de Ministros participó de la ceremonia y ofreció también sus disculpas como vocero del gobierno. Tras la cita, Juan Jiménez Mayor ha descartado más cambios ministeriales, al menos de momento. El gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, todo sigue igual, todo sigue en calma, así que por favor no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Las versiones apuntaban a que serían unos cuatro ministros, además de los renunciantes José Silva y Carolina Tribeli, los que dejaría del gabinete, incluido Jiménez Mayor. El presidente de la República que ha participado del Día de la Fuerza Aérea y del inicio en Guaura de obras de rehabilitación de la vía que comunica esa localidad con Churín, no se ha referido al tema. Los rumores apuntaban a que el presidente del Consejo de Ministros sería sucedido por el titular del ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Otros que dejarían el Ejecutivo, se decía, serían los ministros Wilfredo Pedraza de Interior, Pedro Cateriano de Defensa y Nancy Laos, al frente de la cartera de trabajo. No, no hay ninguna renuncia del ministro Pedraza, ni del ministro Triveño, ni del ministro Jiménez, todo sigue igual, todo sigue en calma, así que por favor no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Puso punto final a las especulaciones de más renuncias en el gabinete. El premier Juan Jiménez también invocó al Congreso a dar una salida tranquila a la crisis política. Que tengamos en estas instituciones del Estado, son tutelares y muy importantes, la posibilidad de tener a personas calificadas que reúnen los perfiles democráticos, perfiles de defensa de la constitucionalidad del país. Jiménez y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, ofrecieron disculpas públicas a los familiares de cuatro víctimas de la violencia política de los años 80 y 90. Verdad Bivaldión, Kenneth Anzualdo, Saúl Cantoral y Consuelo García. En nombre del Estado peruano expreso el reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos sufridas por el señor Bernabé Bivaldión García y sus familiares aquí presentes. Hoy no es un día alegre, es un día triste también, y quiero resaltarlo de esa manera. Pero también es un día de justicia. Acompañados del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, escucharon los relatos de cómo se produjeron las desapariciones. En medio de un intenso conflicto social en un comando paramilitar de origen estatal, asesinó a un dirigente minero. Se nos arrebató mi padre y nos cortó todo un proyecto de vida a mí y a mi familia. Queremos también saber la verdad. Queremos saber también dónde se encuentra el padrero final del mundo. Las familias aceptaron las disculpas, pero exigieron que el gobierno continúe apoyándolos, pues en algunos casos los procesos judiciales siguen abiertos. Los cuerpos de las víctimas no han aparecido. 6 y 56, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, aseguró que por el momento no hay más renuncias en el gabinete. No, no hay ninguna renuncia del ministro Pedraza, ni del ministro Triveño, ni del ministro Jiménez. Todo sigue igual, todo sigue en calma. Así que por favor no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Puso punto final a las especulaciones de más renuncias en el gabinete. El premier Juan Jiménez también invocó al Congreso a dar una salida tranquila a la crisis política. Que tengamos en estas instituciones del Estado, son tutelares y muy importantes, la posibilidad de tener a personas calificadas que reúnen los perfiles democráticos, perfiles de defensa de la constitucionalidad del país. Jiménez y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, ofrecieron disculpas públicas a los familiares de cuatro víctimas de la violencia política de los años 80 y 90. Bernabé Valdión, Kenneth Anzualdo, Saúl Cantoral y Consuelo García. En nombre del Estado peruano, expreso el reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos sufridas por el señor Bernabé Valdión García y sus familiares aquí presentes. Hoy no es un día alegre, es un día triste también, y quiero resaltarlo de esa manera. Pero también es un día de justicia. Acompañados del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, escucharon los relatos de cómo se produjeron las desapariciones. En medio de un intenso conflicto social en un comando paramilitar de origen estatal, asesinó a un dirigente minero. Se nos arrebató mi padre y nos cortó todo un proyecto de vida a mí y a mi familia. Queremos también saber la verdad. Queremos saber también dónde se encuentran para ellos y nada. Las familias aceptaron las disculpas, pero exigieron que el gobierno continúe apoyándolos, pues en algunos casos los procesos judiciales siguen abiertos. Los cuerpos de las víctimas no han aparecido. Y luego de la salida de Carolina Tribelli y José Luis Silva del gabinete, el primer Juan Jiménez descartó más cambios. No sé cuál es el propósito de esas informaciones, de dónde salen. Ayer hemos confirmado la renuncia de dos ministros. El gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto? Así que no hagamos especulaciones. El presidente de la República es quien toma todas las decisiones en esta materia. El presidente del Consejo de Ministros se mostró mortificado frente a las versiones de más renuncias en su gabinete. Criticó duramente al diario Perú 21, quien asegura que seis ministros se alejarían del gobierno antes de 28 de julio. Entre ellos, el propio premier Juan Jiménez. Ese medio al que usted refiere le gustaría que yo esté fuera del gabinete hace bastante tiempo, ¿no? Lamentablemente ese medio siempre busca desinformar. Yo le rogaría a ese medio que se informe siempre mejor. No conchuponeo como lo hizo en el pasado. Jiménez Mayor se refirió al tema luego de participar en la ceremonia, en la que el Estado peruano cumpliendo un mandato de la Corte de San José, le ofreció disculpas públicas a los familiares del sindicalista minero Saúl Cantoral Guamaní, quien fuera asesinado brutalmente junto a Consuelo García Santa Cruz, por el llamado comando Rodrigo Franco, en 1989. Se identificó inicialmente el cadáver de Saúl Cantoral Guamaní con heridas producidas por seis impactos de arma de fuego y posteriormente el cadáver de Consuelo García Santa Cruz. Y en nombre del Estado peruano expreso el reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Saúl Isaac Cantoral Guamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz, expresándoles a todos sus familiares aquí presentes las más sinceras disculpas por esos hechos. En nombre de la familia, una de las hijas de Cantoral recibió las disculpas, pero mostró también su incomodidad con otros aspectos. Son casi 25 años esperando que exista sanción a los culpables y nunca hubo un solo detenido por el asesinato de mi padre. En las próximas horas, ahora les contamos por el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, señaló que en este momento no hay otra probabilidad de renuncia más allá de la de José Luis Silva Martínez y la de Carolina Tribeli. En tanto, rechazó las versiones del diario Perú 21 sobre la presunta renuncia de otros ministros, incluida la suya. Ante las especulaciones de algunos medios de comunicación que informaban sobre más renuncias en el gabinete, además de la salida de José Luis Silva y Carolina Tribeli, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, salió a desmentir dichas publicaciones. No hay ninguna renuncia del ministro Pedraza, ni del ministro Triveño, ni del ministro Jiménez, todo sigue igual, todo sigue en calma, así que por favor no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Esas noticias interesadas, lo que están buscando es desestabilizar y eso no es correcto. Anunció que ya se barajan nombres para los ministerios de Comercio Exterior y de Inclusión Social, los cuales serán oficializados por el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, antes del 28 de julio. Asimismo se refirió a las manifestaciones que se realizaron en la Plaza San Martín por los denominados indignados, quien denunciaron una represión por parte del Estado. La manifestación, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución. Creo que todos tenemos ese derecho, de tal manera que no hay ninguna represión y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. Jiménez sostuvo que solo se busca imponer el orden y el cumplimiento de la ley ante las manifestaciones. En datos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano ofreció disculpas a los deudos de cuatro desaparecidos durante los años de la violencia política en el país. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Ministros y el titular de Justicia. El Estado peruano ofreció disculpas públicas a los familiares de Bernabé Baldeón, Saúl Cantoral, Consuelo García y Kenneth Anzualdo, víctimas del periodo de violencia que afectó al país en la década de los 80 y 90, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Daniel Tigallo, y tuvo la participación del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Está planteando una reconciliación en el caso de ustedes. Y queremos además que sepan que las políticas del gobierno están encauzadas justamente en plantear una reconciliación en general en el país. Nosotros la llamamos inclusión social. En el presente caso, en mi calidad de ministro de Justicia y Derechos Humanos y en nombre del Estado peruano, cumplo con expresar el reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos. Los familiares de las diferentes víctimas mostraron su satisfacción al ver que se reivindicaba la honra de sus parientes luego de una espera de más de 25 años en algunos casos. Estas disculpas las aceptamos por nuestras familias, porque Anzualdo se quedó como si fuéramos terroristas, y más por ellos, ¿no? Porque sí han sido víctimas de ese tipo de margenación o de desconfianza, porque hemos sido, porque nos han señalado como terroristas. Es una satisfacción, es una reivindicación. Hemos esperado 24 años para que se diga que Consuelo García no era terrorista. En esta actividad, el ministro de Justicia, Daniel Figayo, anunció que en las próximas horas presentaría un recurso de reposición que busca anular lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la acción de ejecución de sentencias sobre el pago de la reforma agraria. En las últimas horas se han comentado, o se han pasado la voz de algunos nombres, por ejemplo, que podrían ocupar carteras dentro del gabinete ministerial. Lo cierto es que el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, ha negado esta versión y ha pedido más bien no especular en torno a este tema. El gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto? Así que no hagamos especulaciones. El presidente de la República es quien toma todas las decisiones en esta materia. Ante las versiones periodísticas sobre nuevos cambios en el gabinete ministerial, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, insistió en que estos no se producirán. Por el momento, añadió que la última palabra la tiene el presidente Ollanta Humala. El presidente de la República siempre tiene nuestras cartas de renuncia en su despacho o cartas de cargos de puesta a disposición. De tal manera que no hagamos especulaciones, hasta el momento no hay ninguna otra posibilidad de renuncia. No desestabilicemos al gobierno. Esas noticias interesadas lo que están buscando es desestabilizar y eso no es correcto. Según un diario local, seis serían los ministros que dejarían el cargo. Los titulares de Defensa, Interior, Trabajo y el propio Premier. Además de las confirmadas dimisiones en Inclusión Social y Comercio Exterior. Jiménez también salió al frente de las críticas por la acción policial para controlar las manifestaciones ocurridas el lunes en nuestra capital. Aseguró que este gobierno es democrático y no quiere acallar a las masas. De tal manera que no hay ninguna represión y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. No existe represión, aquí lo que existe es básicamente orden. El titular del gabinete, junto al ministro de justicia, pidió perdón a nombre del gobierno a los deudos de cuatro personas asesinadas por las fuerzas del orden durante los años de violencia en el país. En acatamiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bernabé Baldeón, campesino que murió en 1990 en Ayacucho tras ser torturado por militares. Saúl Cantoral Guamaní y Consuelo García Santa Cruz, presuntas víctimas del comando Rodrigo Franco en 1989. Y Kenneth Anzualdo Castro, quien murió a manos de agentes del CIN en 1993. Los deudos pidieron justicia, ya que los procesos judiciales para hallar a los responsables continúan, pese a los años transcurridos. Y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, descartó más renuncias en el gabinete ministerial. Pidió detener las especulaciones sobre este tema. Les pido las correspondientes disculpas públicas. Las disculpas públicas se han ofrecido a los familiares de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García, asesinados en 1989, a manos presuntamente del comando Rodrigo Franco durante el gobierno aprista. También a los deudos del campesino Bernabé Baldeón y del estudiante universitario Kenneth Anzualdo, muertos en 1990 y el 93 por militares durante el Fujimorato. El presidente del Consejo de Ministros participó de la ceremonia y ofreció también sus disculpas como vocero del gobierno. Tras la cita, Juan Jiménez Mayor ha descartado más cambios ministeriales, al menos de momento. El gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento. Todo sigue igual, todo sigue en calma. Así que por favor, no generemos una distorsión, no desestabilicemos al gobierno. Las versiones apuntaban a que serían unos cuatro ministros, además de los renunciantes José Silva y Carolina Tribeli, los que dejarían el gabinete, incluido Jiménez Mayor. El presidente de la República que ha participado del Día de la Fuerza Aérea y del inicio en Uaura de obras de rehabilitación de la vía que comunica esa localidad con Churín, no se ha referido al tema. Los rumores apuntaban a que el presidente del Consejo de Ministros sería sucedido por el titular del ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Otros que dejarían el Ejecutivo, se decía, serían los ministros Wilfredo Pedraza de Interior, Pedro Cateriano de Defensa y Nancy Laos, al frente de la cartera de trabajo. Y la vida es, cuando es linda, es como el ajo. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, descartó que se produzcan más renuncias en el gabinete. El primer ministro realizó estas declaraciones a raíz de las especulaciones en torno a la salida de los ministros Pedraza, Cateriano, Laos y el mismo Juan Jiménez. Escuchemos sus declaraciones. Ayer hemos confirmado la renuncia de dos ministros, el gabinete sigue trabajando, no hay más renuncias por el momento, ¿no es cierto? Así que no hagamos especulaciones, el presidente de la república es quien toma todas las decisiones en esta materia. La manifestación, la libertad de expresión está garantizada por la constitución. Creo que todos tenemos ese derecho, de tal manera que no hay ninguna represión y esa palabra del diccionario democrático de este gobierno no existe. Y bueno, sería interesante que el presidente de la república cambiara ese esquema tan chiquitito que tiene para manejar los asuntos del Estado. El Estado ofreció disculpas públicas por los casos de violación de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado interno. Tras largos años de espera, los deudos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el periodo del conflicto armado interno recibieron un reconocimiento simbólico del gobierno, denominado disculpas públicas, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras los fallos que dio entre los años 2006 y 2009. Como se recuerda a las víctimas, Clemente Valdeón fue asesinado en la comunidad ayacuchana de Acomarca. Kenneth Anzualdo Castro desapareció en los sótanos del Servicio de Inteligencia, mientras Saúl Cantoral y Consuelo García Santa Cruz fueron presuntamente asesinados por el comando Rodrigo Franco en 1989. A la ceremonia asistió el primer ministro Juan Jiménez Mayor, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sallán y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, quien expresó que con las disculpas públicas se buscan que amengue en algo el dolor de los deudos. Está planteando una reconciliación en el caso de ustedes. Y queremos además que sepan que las políticas del gobierno están encarazadas justamente en plantear una reconciliación en general en el país.